Y si, como lo vieron en el título del video, ya rompí mis lentes de realidad virtual Oculus Quest 2 Y bueno, no tengo ni un mes con mis lentes y ya los rompí Lo bueno es que esto no está roto, lo que se rompió al parecer es de las cosas que menos dinero cuesta reemplazar Los controles, bueno, uno de los controles, de hecho este control, que es el control de la mano derecha Estaba viendo una película en mi sillón, que ahora acostumbro verlas en esta cosa porque se ve como si tuvieras una pantalla de cine en tu casa O sea, grandísimo y aparte estaba viendo una película en 3D, la de Gravity, de nuevo Y se me cayó del sillón, así simplemente lo quise agarrar, lo toqué, pum pum pum, se cayó el suelo y ya no le funciona el botón que apachurras para agarrar las cosas Algo muy raro porque ayer o antierro vi un video de alguien que le hace una prueba de tortura a estos lentes Los tira, los mete a la lavadora, los controles, los avienta, los azota con otras cosas y pasa la prueba, no se rompe nada Es muy muy raro, de hecho le voy a poner ahí unos cuantos videos de eso Yo no creo en eso de las garantías o comprarte cosas nuevas, yo creo en reparar tus cosas Así que hoy vamos a abrirlo, vamos a ver que tiene adentro y vamos a tratar de repararlo Escuchen como suena, como maraquero suena Entonces vénganse, vamos a abrirlo Primero vamos a ver si venden de estas cosas Cuesta 69 dolarotes 1500 pesos, bueno 1400 y algo pesos Si no dice enviar a todos lados, menos a México Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa de la pila Que nunca la he quitado Ahí está, todo fácil Vamos a ponerlo a un lado, vamos a quitar la pila Vamos a quitar de aquí, se quita el strap O la cosa para las muñecas Tiene un sistema bastante bueno Y ahora vamos a usar mi siempre confiable Desatornillador de precisión Aquí está la punta No veo tornillos Más que aquí De estrellita como los del iPhone Primer problema Para desarmar esta cosa Vamos a ver si tengo el tamaño necesario No, está muy grande Creo que este está muy chico Sí, no lo gira Ah no, sí lo está girando De hecho, ya lo quité Está flojo el tornillo Pero no quiere salir No sé si lo alcanzan a ver Pero ahí está el primer tornillito Ahora veamos Cómo se desarma lo demás Un mecanismo, pero Y como es de esperarse Hay más tornillos abajo del sticker Así que vamos a quitar el sticker Lamentablemente no creo que haya una forma De quitarlo sin que se dañe Hacer nuestro mayor esfuerzo De no romperlo Lamentablemente este no tiene Venta oficial En México tiene un retailer oficial Que es Amazon Entonces No se va a poder mandar a garantía Entonces Pues no No nos preocupa mucho eso Abajo del sticker Tenemos más tornillitos Ahí alcanzan a ver Y también son de estrellita Son especiales Así que con cuidado De no barrer Estos tornillos Porque mi El desarmador es Un poquitito más chico Que estos tornillos Espero sean los últimos De seguridad Que tenga esta cosa Porque si es un problema Es de cruz Pero Medio gira Gira mejor Los tornillos Que el de estrella Y si Ya lo está sacando Vamos a apartarlos Porque no se Si sean diferentes No Son los mismos tornillos Yo no se para que Les ponen de estos De seguridad Si salen Con uno de De cruz Ese tendría un poquito De Loctite Loctite es un Líquido Para Eh Hacer que los tornillos Se queden en su lugar Y aparte También lo usan mucho Para saber Si alguien Quebró la garantía La verdad es que Una vez que se corren estos Uff Ya no hay como sacarlos Ah como se resistió Ese tornillo Pero ya salió el canijo Y Ya No tenemos Más tornillos No le veo yo Alguna otra Manera De que esté agarrado Así que Vamos a tratar de Aquí va Saliendo Me imagino Que va a tener también Un sistema De De ganchos Hay que hacerlo con cuidado Porque No quiero romperlo más Si aquí se siente Otro ganchito Vamos a necesitar Irle metiendo Cosas Para que no se vuelvan A enganchar Los ganchitos Que ya vamos Desenganchando Bueno Todo esto No he visto Vídeos Ni guías De como se desarman Pero es experiencia De desarmar Todo He desarmado El play 1 El play 2 El play 3 El play 4 Todos los xbox También Varias computadoras Estoy diseñando La mía Entonces Se sabe Que Están usando Ganchitos Por algún lado Si Ya busqué Y no hay Nada De información Sobre desarmar Estas maravillas Obviamente Lo que menos quiero Es Marcar también El plástico No se ven Ganchitos Pero Si se está Comportando Como si tuviera Ganchitos Como que saqué De su lugar Estos ganchos Por eso ya está Todo Salido Hay que librar Esta última parte Que se siente Que está Atorado con algo Y ya Sale esa pieza Hasta el momento No se siente Que se haya roto Nada Tampoco se ve Que esté unido Con nada De cables Y eso Lo que si veo Es Lo que se le zafó Al control O rompió No sé La verdad Es que no veo Como esté Agarrado Nada Y bueno Ya estuve Investigando Un poco Y ya vi Que esta parte De los botones Está pegada En las versiones Pasadas Y en otras Versiones De controladores Entonces Aquí ya le levanté Un poquito Si se ve Que está pegado Entonces ya Tengo aquí Mi pistola De calor Que de hecho Es nueva Entonces lo voy A calentar Para separar El pegamento Y se supone Que abajo de esto Hay tornillos Así que vamos a darle Ok Y después de calentarlo Y meter un poquito De presión Ya salió Esta plaquita Que nada más Estaba pegada A los alrededores O sea No estaba todo pegado Como en las versiones Pasadas En las versiones pasadas Tenía pegamento En todos lados En esta nada más Tiene pegamento A las orillas Que de hecho Se echó a perder Voy a tener que buscar Alguna otra manera De volverlo a pegar Ahí tengo cinta doble cara Pero no siento que sea la opción Para volverlo a pegar Al parecer No se dañó nada No se dobló Y aquí Sí podemos ver Que tiene más tornillos Entonces vamos a quitar Todos estos tornillos Que tiene Y vamos Ahora sí A abrirlo Y bueno Ya topamos con pared Porque aquí hay unos tornillitos Que no puedo quitar Con estas puntas Que tengo Y aparte Este desarmador Está muy Muy grande Entonces choca Con el anillo este Del control Entonces Vamos a tener que venir A Amazon Y comprar Otro desarmador Con set de puntitas Ya para este Este control Y también tiene Aquí esta cosa Que se dobla Que nos va a ayudar A quitar los tornillos Estos Sin que nos estorbe El anillo Si se quieren comprar Este mismo kit Aquí abajo En la descripción Va a estar El link Para que lo compres Y bueno Ya son dos días Después Y ya me llegó El kit De hecho No lo había abierto Viene como que Muy sencilla La cajita Y ya tenemos Aquí Los de estos Uy Cuantas puntas Como funciona Ok Ah De un lado Vienen las puntas Del otro lado Viene el desarmador Con un pequeño Manual Que pues no Necesito un manual Para usar un desarmador Tiene como que Un segurito Aquí Medio extraño Que evita Que se salga Super bien Me imagino Me imagino que aquí Va este Y ya cuando Quieres desarmar Puedes doblar Y desarmar Ahora lo que nos Queda por ver Es Si Trae la puntita Necesaria Para los Tornillos Que trae Esta cosa No le pongan De estas puntas A sus A sus productos Señores Desarrolladores Son muy Raras Los tornillos Que esta usando Esta cosa Son T5 Por si tienen Problemas también Y aun así Con esta cosa Esta complicado No pusieron Estos tornillos En un lugar Muy accesible Y bueno Ahora si ya Con ayuda De estos De este desarmador Y de estas puntitas Ya pude Desarmar El control Por ejemplo Aquí vamos a poder ver Como esta Que es lo que tiene Adentro del anillo Que es este Un flexor Con un montón De foquitos Infrarrojos El gatillo Pues no se alcanza A ver Bien Pero este Se ve que funciona Bien Lo que si no vi Es de donde Se rompió este Y de hecho La cobertura Del anillo Es Semitransparente O sea Si tu le pones Una luz Este Si puede salir Así es como detecta El visor Los controles Y ya revisando bien Nada de esto Se rompió Todo esto Está bien Lo que se rompió Fue el plástico Que protege El control Por ejemplo Por ejemplo Si nosotros Ponemos Esto Como va El El botoncito Va aquí adentro Y se rompió Este cachito Que de hecho Está como que A mucha presión Entonces ya vi Por qué estaba Por qué se rompió Tan fácil Porque si está Como a presión Esta pieza Entonces lo que hay que hacer Es desatornillar Esta pieza Que se rompió Porque tiene aquí Tiene aquí Un tornillito Y pegar De nuevo La pieza Primero le puse Cola loca Y después le puse La técnica De ponerle Bicarbonato Bicarbonato Y cola loca O del pegamento Instantáneo Es una muy Muy buena Combinación Esperemos Que vaya a aguantar La verdad Es que está Muy chiquito Esto No sé Qué tanto Vaya a aguantar Y si no Pues ya voy a tener Que comprar Otro control Y vamos a tener Que hacer Otro video Porque ese video Va a tratar De cómo comprar Cosas de Estados Unidos Que no envían A México Como los controles Individuales Del Oculus Quest Así que vamos A armarlo Y vamos a ver Si va a resistir Esta pegadita Lo que me gusta Es que parece Una cosa sacada De Star Wars Esto no Se ve muy 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 futurista La verdad Esta cosa Tiene aquí Un resortito Siempre está Como que A presión Por eso Yo creo que se rompió Ahí esa pieza Desarmar No fue cosa fácil Volver a armar Pues tampoco Va a ser cosa fácil Aparte no queda Derecho esto Y bueno Se rompió Cuando lo estaba Atornillando Así que Lo que hice Fue Agarrar las dos piezas La de arriba Y la grandota Esta que Que se rompieron Con el cúter Le empecé a hacer Muchas rayitas A las dos piezas Porque estaban Muy lisas Entonces cuando Las dos piezas Están muy lisas Pues no se Pegan muy bien Con el cola loca Y ya con Esa textura Que le acabo De hacer Debe de Pegarse un poquito Mejor También le puse El tornillo Y lo apreté Para que Se haga un poquito Más fuerte La pegada Y esperemos Que con eso Funcione Mejor El plan C Es muy Muy probable Que se vaya a romper Si no ahorita Con cualquier uso Un poquito Rudo El plan C Es que Esta unión Del sistema Del botón Y el El plástico De aquí No se mueve Entonces Cuando lo atornillas Eso se queda fijo La siguiente opción Es pegar Toda esta pieza Con cola loca Y ya Que no se mueva Jamás Y ya Si se vuelve a romper Ya La quinta opción Es pues Comprarse Un nuevo control Ok Esa técnica Si funcionó De hecho Lo pegué Y quedó Bien fijo Aquí Bien fijo Aquí El botón Pero de alguna manera No quedó Como debería El botón Debería de quedar Más o menos Aquí Para que Funcione bien Y quedaba Como hasta por acá Alzado Ya lo intenté Varias veces Y de plano No encuentro La posición Correcta Eso es un problema Y como ya Revisé Esta pieza Una vez Atornillada Ya no se mueve De este lugar De hecho Tiene que quedar Más o menos así Y esta pieza Una vez atornillada Ya no se mueve De su lugar Entonces Lo que voy a hacer Porque ya también Estas piezas Ya se gastaron mucho Por estarlas pegando Y despegando Es cortar A la medida Esto Y pegar Directamente La pieza Del botón Aquí Usando Estas paredes Que tiene Maldita sea Es muy difícil De ver Pegar el botón Aquí Como tiene Que quedar Por ejemplo No se si alcanzan A ver ahí Así Tiene que quedar En ese ángulo El botón pegado Entonces Lo que voy a hacer Es quitar Este Este exceso Que tiene aquí Y pegar Directamente El botón Y si ya no funciona Eso Pues ya No queda de otra Más que comprar Otro control Le pedí a mi amigo Que viniera Porque Este Me falta una mano Ya voy a pegar Definitivamente Aquí el botón Y va a ser la solución Cuando le diga Él va a echar Con la loca Pero tengo que Posicionar Chido este botón Porque si no Si no 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 va a quedar Bien Y no va a funcionar Ahí está Le voy a echar Con la loca Ya no moviste Wey Ya No me aguanta No hay pedo Que se me pegue el dedo Pues no Como que quede bien esto Me echó con la loca En el dedo Del canijo Buena técnica Ahí lo vamos a dejar Descansar tantito Después aquí La vamos a llenar De bicarbonato Y después La vamos a echar Con la loca Para que haga Una masita chida Y haga como plástico Y no se mueva más Pero Si se fijan Ya quedó ahí El botón Como debería Nada más hay que hacerlo Con cuidado Que no se vuelva a mover Bueno Aquí ya se secó Un poquito Entonces aquí Ya le voy a echar Bicarbonato Aquí Le voy a llenar Ese espacio Cuidando De no pegar El mecanismo El mecanismo Que hace funcionar El botón Si se fijan Ahí ya Le puse el bicarbonato Ahorita lo vamos a limpiar Y con este cepillito Con el que Limpio Mi cortadora De barba Le voy a limpiar El exceso Aquí A donde cayó Porque El bicarbonato Se endurece De inmediato Con una cola loca Y aparte Aparte se expande O sea Si hay un granito De bicarbonato Donde no tiene que estar Se va a endurecer Entonces Hay que hacerlo Con un poquito De precisión Esta primera Y para que agarre Un poquito más Le voy a poner El tornillo original Para que De ahí se agarre El bicarbonato Y la cola loca Ahí está Bueno se salió un poquito Porque no tiene Donde agarrarse Y como lo incliné Pues se cayó Todo el bicarbonato De donde tenía que estar Y le voy a echar El bicarbonato Para que Se endurezca Esta parte La clave también es No Ay No puede ser Se fue el mecanismo Chinguentos Maldita sea Se fue La La cola loca El mecanismo Entonces a ver Aguanten Se pegó el botón Ay A ver Se fue chueca la guta Y bueno chavos Pues se me fue chueca La cola loca Se aborta la misión Se aborta Se aborta Ese comentario Pegó el mecanismo Aquí abajo Y aquí en la En el codito Entonces hay que limpiar Actualización Ya es otro día Porque tenía que grabar Otras cosas Lo que hice Para Arreglar el botón Fue quitar Este perno Y empezar A rascarle Con un cúter Afortunadamente Pues Estas piezas Están muy lisas Ese es un consejo Que les doy Si quieren que se pegue Tienen que O ya les había dicho Que si quieren que se pegue Tienen que rayar Con un cúter Para que Ahí se meta El pegamento Y se unan Las dos piezas Estas piezas Como estaban muy lícitas Pues no se pegó Mucho el pegamento Y lo pude quitar Relativamente fácil Ahora lo que falta Nada más es Volverlo a armar Esto ya lo probé Quedó muy muy sólido Porque lo estuve jalando Para quitar el perno Porque no sale muy fácil Entonces le tuve que cortar Aquí un pedazo de plástico Para poder Sacar la pieza Y bueno Pues ya nada más queda Ensemblarlo Y esperar a que Siga funcionando todo Así que venga a mí El Timelapse Y bueno Hora de la verdad Vamos a probar Si funcionó La arreglada Como se siente El control En relación Al otro Pues se siente Se siente Se siente Un poquito sumido No se los voy a negar Híjole está Más bien está Súper sumido No está arreglado Tenemos que regresar A la mesa Y bueno Lo que pasó Es que el botón De el gatillo Del dedo índice Descansa aquí Cuando lo aprietas Entonces Pues le estorba Esta nueva cosa Que le puse Y también Este no quedó Tan perfectamente Donde debería de haber quedado Quedó un poquito Más arriba Esto está Un poquito más arriba Como medio milímetro O menos yo creo Entonces Rosa un poquito Eso ya lo arreglé Pero me preocupa Que el sensor Que está Hiper chiquito Este es el sensor Es un imán Que activa un sensor Pues ya no lo detecte Por ese Muy muy pequeño Movimiento Que ya tuvo Pero bueno Ya nos preocuparemos De eso Cuando lo armemos Y si no lo detecta Ahora si ya Es completamente Cambio O compra De un nuevo control Pero si lo detecta Uff Vamos a correr Con mucha suerte Así que Vamos A rebajar El nuevo cuerpo Que le puse Este Con mi dremel Para que ya Descansa ahí El El nuevo El gatillo Y bueno Ya quedó Arreglado O eso Creo yo Los imperfectos Que le vi Ya que está Armado de nuevo Todavía no le he puesto La pila Ni Nada No lo he probado Quiero que se decepcionen Conmigo Entonces Déjenme Me meto aquí Y ahora voy A proceder A poner La pila Al control Obviamente O muy seguramente Va a encender Porque pues Eso no era El problema Del control Sino El botón Ya me vibro Eso quiere decir Que ya Incendio Todo parece Funcionar Bien Ahora vamos A ver Si funciona El botón Ups Ups Está funcionando Bien Y bueno Ya quedó Reparado O eso Yo creo Cosas que quedaron Mal Bueno No se siente Pero quedó Más arriba Al botón Pero con La arreglada O ajustada Que le di No se siente Que quedó Más arriba El gatillo También quedó No tan apachurrable Como medio milímetro Le falta Para apachurrarse Como el otro Tienes que fijarte Muy 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 bien Para que se vea La diferencia Lo importante Es que funciona Muy bien Obviamente Por la intentada De abrir Que le di Tiene algunas marquitas Por todos lados Y la tapa Negra De arriba Pues le falta El pegamento Original Yo ahí tengo Una cosa Que se llama Loctite Que me parece Que es muy muy Parecido A lo que Usan Estas compañías Y se la voy a poner Después Así que Creo que no va a tener Broncas Creo Creo que si Es error De Oculus Es un Siento que es un Mal diseño Porque el Soporte De ese botón Es un Plastiquito Super chiquito Mega chiquito Entonces Ya una vez Abriéndolo Era muy muy obvio Que se iba a romper Con cualquier Golpe Y más Por el Mecanismo Que tiene El botón Que lo siento Muy muy complicado Para Para un botón Es un sistema Muy complicado Es como un bracito Así medio raro Que el hace así Y así No sé Cuando abrí El control De la patineta De boosted Tiene unos sistemas Muy muy buenos Un diseño Muy muy bueno Que Por más fuerte Que por más fuerte Que la pachurra Esto el botón El sensor Siempre va a recibir La misma fuerza Ese es un Muy buen diseño No como Como este Que si la pachurras Duro Se va a romper Siento que si Es un error Y siento que no voy a ser El primero Porque creo que fui El primero Porque me puse a buscar Mucha información Y no vi ningún Control roto Pero siento que No voy a ser El primero Que tenga este problema En la garantía de Oculus Te dicen que tiene Cobertura para este tipo De daños Así que si tú Vives en un país Donde puedes mandar El control De vuelta a Oculus Te van a dar Uno nuevo Si no se ponen De payasos Que no creo Si no te quieren Hacer valida Tu garantía Y vives en un país De esos que Oculus tiene cobertura Pues te compras Otro y ya Se acabó Si vives en México O en algún Otro país Que no tiene cobertura De Facebook Oculus Quest 2 Tus opciones Son muy muy pocas Ojalá Si te pasó esto Ojalá te sirva Este video Para preparar Tu control Yo diría Que de todas las opciones Que opté La última Es la opción Porque realmente Ese botón No se va a mover Realmente es como Una cosa de producción Es más Es más barato O es más fácil Hacer dos piezas El plástico protector Y el botón Que se atornille Pero no tiene Ningún problema Que fijemos Los dos plásticos O las dos piezas El botón Y el plástico protector Permanentemente Porque realmente No es algo Que vas a tener Que estar cambiando Obviamente Si se vuelve A romper el botón Depende de donde Se rompa Podré repararlo De nuevo Pero si ya Empezaría a pensar En un reemplazo Completo de control Que tan feliz Estoy con la reparación Muy feliz Siento que va a durar Mucho De hecho le metí Mucha presión Cuando intenté Desarmarlo Para corregir Mi mala pegada Que de hecho Es la primera vez Que me pasa Un error así No se si salió En el audio Por ahí Le dije a mi amigo Es la peor pegada Que he hecho en mi vida Pero afortunadamente El plástico Era muy lisito Para poderlo Quitarle el pegamento Instantáneo Ven que hice Una tienda de ropa Esa tienda de ropa Es del sistema De YouTube Por eso salen así Muchas cositas bonitas Cuando yo digo Que compren mi ropa Pero hice otra Porque la verdad Es que está carísima Carísima la ropa Ahí Y si me gustaría Más que nada Porque es un diseño Que a mi me gustó Diseñar Es una ropa Que a mi me gustaría usar De hecho estoy esperando Que me lleguen mis muestras Entonces Empecé a producir Unas cuantas Aquí en México Así que pueden entrar A la página Ejian.th Ahí van a entrar Esa página La compré Para hacer otra cosa Que todavía no les puedo decir Pero por lo mientras Está vendiendo La ropa Por el momento Está vendiendo Solo las chamarras Que en 5 días Me llegan Yo creo Para el otro video Que vean Ya me van a ver Con mi chamarrita De Ejian Porque me están cotizando Los otros diseños Y bueno Yo soy Ejian Suscríbanse al canal No me dejen morir Por favor Ya vamos a pasar Esa barrera Que nos ha puesto YouTube De los veintitantos Mil seguidores Veinticinco Creo vamos ya Tenemos dos años En ese número Yo sé que no ha subido videos Pero Vamos para Veinticuatro mil Suscriptores Obviamente Porque estoy Empezando a subir videos De nuevo Es como si estuviera Subiendo videos Con cero suscriptores O más bien Creo que los que más Me han visto ahorita Son 500 Entonces es como si tuviera 500 suscriptores Ahorita Así que Si te gustó este video Suscríbete Por favor Vamos a Ya reactivar este canal De una vez por todas Y bueno Yo soy Ejian Nos vemos En el próximo video Chau Chau